Bienvenidos a Emoji Vidente, la vidente del futuro, descubre el top 3 de signos del zodíaco que aman su soltería. Sagitario. Este es uno de los mejores ejemplos de amar estar soltero. Es raro verlos con pareja o con ánimos de conocer personas, y no porque sean flojos, sino que el enamorarse no es un tema que tienen en la agenda. Es de esos signos que tienen mucho amor para dar, por lo que no se limitan a entregárselo a uno solo. No les gusta ser vigilados ni mucho menos dar explicaciones de lo que dicen y hacen. Se aburren rápido de estar acompañados y prefieren hacer planes solos para vivir experiencias únicas, como viajar o hacer deportes de aventura. Libra. Les cuesta aceptar que son coquetos y que prefieren besa mil sapos antes de decir que están enamorados de verdad. Son los seductores del horóscopo e independientes por naturaleza. Quien logra conquistar su corazón debe recibir un reconocimiento porque no suelen formalizar sus relaciones, a menos de que hayan encontrado a la persona correcta. Llevan su bandera de la soltería a todos lados y animan a otros a seguir sus pasos. Pisces. Aunque tienen una carga de emociones y sentimientos, no son de los que entregan su corazón a cualquiera. Crean planes para su vida en los que el amor no está considerado. Piensan que el amor propio debe reinar y no gastarlo en otras personas que pueden fallarte en algún momento. Si pasa por tu cabeza que los has conquistado, no te confíes, ya que el seducido puede ser tú. Las experiencias de sus amigos y conocidos le han dado la información suficiente para defenderse y crear una coraza impenetrable. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual.